Yo soy Alfonso Paso y el director del coro, del reciente coro, recién nacido, coro de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, estamos muy contentos de participar acá porque además de que el proyecto es precioso, porque nos integra en el canto y bueno, porque perseguimos también el eslogan de lo que es todos distintos, todos iguales. Bueno, además de eso, tenemos un plus de que es nuestra primera participación a nivel coral, así que tiene un aditamento extra que bueno, estamos muy felices la verdad de participar de este evento. ¿Cómo se conformó el coro que hoy van a estar presentando? Un poco, ¿cuál fue el objetivo a la hora de pensar reunirse? El coro, como les digo, es muy reciente y surgió de la misma universidad, la cual hay muchísimos talleres en todas las facultades de la universidad. Bueno, entonces me propusieron una actividad, elegí justamente la Facultad de Ingeniería Química, que también está en consonancia con los 100 años de la universidad. La facultad también cumple 100 años, así que bueno, decidimos armar un coro, empezamos a convocar las voces y aquí estamos. ¿Querés saber cuánto tiempo? Hace dos meses y medio que recién funcionamos. Así que estamos ahí sembrando las primeras semillas del canto coral. ¿Cuántos integrantes tiene el coro? Y alrededor de 30 integrantes conforman el coro y esperamos que se sigan sumando más, por supuesto. ¿No hayan elegido un repertorio particular, especial? No, en este caso vamos a participar directamente en lo que es el proyecto de este año, cantando en masa coral. O sea, no vamos a cantar solos en esta oportunidad, pero sí el repertorio en el cual Marcela Sabio escribió una obra, justamente para representar a través de distintas canciones. ¡Gracias!